En este edificio a mis espaldas funciona el jeréctrico Luisina, que en alguna oportunidad, incluso a través de las cámaras de Lancasti TV, mostrábamos la situación de abuelos que vivían en esa oportunidad en una situación de abandono, denunciada en aquel momento por familiares de los mismos abuelos. En este caso lo hace un ex empleado, una ex empleada, que trabaja o trabajaba hasta hace unos días nada más, que denuncia la situación de los abuelos y también denuncia el maltrato en cuanto a lo laboral. Este es el testimonio de Carola, una empleada trans que trabajó hasta hace unos días en este lugar. Yo denuncié el martes a la mañana, al mediodía, denuncié agresión física de Teresa Moya y de Andrés Castro porque me agredieron porque ya hace dos meses que no me pagan el sueldo y cuando les quise cobrar me agredieron y me corrieron a patas de ahí. Me amenazaban de que a ellos no les importaba porque ellos tenían contacto, de que ellos me iban a romper la carta de documento a la puerta. Me echaron porque yo cobraba justamente en lo que trabajé los dos meses y justamente no había más que un personal por turno. ¿Hace cuánto tiempo que estás trabajando? Hace un año que trabajo ahí, bueno, enero no porque justamente me tomé unos días, pero trabajé todo el año. ¿En qué situación estabas trabajando? En negro, por supuesto, y aparte también voy a hacer una denuncia por discriminación. Ya tengo un contacto con la delegada del INADI porque ella siempre me recalcaba que por ser una mujer trans no me iban a dar trabajo en ningún lado, entonces yo aguantaba ya agresiones verbales y ya venía aguantando todo el tiempo de parte de los dueños. Ahora se tornó ya violento porque me agredieron físicamente en el momento que me quise cobrar los dos meses que me debía. ¿Alguna vez, digo, en cuanto a las condiciones en las que trabajan, en las condiciones en las que el geriátrico desarrolla sus actividades, un geriátrico que ha sido denunciado ya en otras oportunidades, ¿cuál es la situación en la que tienen los abuelos? Están en condiciones de desnutrición, en condiciones horribles de higiene, en el mismo establecimiento, nada más se cae a pedazos, tiene humedad, los abuelos todo el tiempo están enfermos, se le da terror. Por eso yo aguantaba también porque uno le toma cariño a los abuelos, yo justamente había días en los que ni siquiera llevaba la comida, yo tenía que buscar para darle de comer, o sea, ni eso, valoraban ni eso, respetaban ellos y me agredían todo el tiempo verbalmente hasta que me agredieron físicamente que ya hice la denuncia en la unidad número 5, como te repetí. Ya lo denunciaste, digo, y también dejaste claro esta situación que viven los abuelos. Por supuesto, lo dejé bien en claro, aparte también me derivaron al dile en el CAPE que haga una denuncia por la situación laboral en la que yo estaba y por eso te puedo sacar fotos de las planillas para poder tener pruebas, porque la verdad que es un horror lo que estuve pasando, lo que viví con ese matrimonio es horrible.